¿Sabes lo que es la catatonía? Pues nada más y nada menos que un síndrome que hace que a quienes lo llegan a padecer los den por muertos, muchas personas han sido enterradas vivas al quedarse catatónicos. Pero, ¿qué pasaría si alguien que está enterrado y sigue vivo pudiera comunicarse, digamos, a través de un teléfono celular? A continuación te presentamos la extraña conversación entre mejores amigas.